Entregué al señor alcalde en la audiencia que tuvimos unos objetivos y proyectos a cumplir que la verdad no lo puedo leer aquí ahora porque ya posteriormente tendremos una asamblea y ahí les daré a conocer realmente cuáles son las inquietudes que quedan para que los que queden y los que aspiren, los que aspiren y los que queden como dignatarios en Azocomunal Palmira lo puedan desarrollar y busquemos mejorar Azocomunal. Azocomunal Palmira no debe seguir viviendo y sosteniéndose con las harinitas que caen solo el 10% cuando mensualmente se manejan 600, 700 mil pesos de algunos convenios y quedan solamente el 10% para sostener esta dependencia. Yo me he puesto a leer los estatutos de Azocomunal y tiene un radio de acción tan amplio que comienza desde la parte internacional a la parte nacional, departamental y municipal.